Bodas es una obra escrita por Albert Camis, una de sus primeras obras. Consiste en cuatro ensayos líricos que hemos detallado en la descripción del vídeo para su mejor seguimiento. Es una de las primeras ocasiones en que Albert Camis trata lo absurdo y el suicidio. El autor examina la esperanza religiosa concluyendo con el rechazo de las religiones y el rechazo de la vida después de la muerte. Todo y estos pensamientos y reflexiones tienden a defender la vida. Concluye el ensayo con una de sus filosofías centrales. Si hay pecado contra la vida, no consiste tanto en desesperar como en esperar otra vida y eludir la grandeza implacable de ésta. Albert Camis recibió el premio Nobel de Literatura en 1946. Y ahora vamos a dar comienzo al audiolibro Bodas, que comienza con el primer capítulo, Bodas en Tipasa. Espero que sea de tu agrado. Albert Camis Bodas 1. Bodas en Tipasa Tipasa es habitada en la primavera por los dioses, y los dioses hablan en el sol y en el olor de los ajenjos. En el mar acorazado de plata y en el cielo azul crudo, en las ruinas cubiertas de flores, y la luz en gruesos bullones sobre las hacinas de piedra. A ciertas horas, la campiña negrea el sol. Vanamente tratan de asir los ojos otra cosa que las gotas de luz y de colores que tiemblan al borde de las pestañas. El olor voluminoso de las plantas aromáticas rae la garganta y sofoca en el calor enorme. Apenas si puedo ver, al fondo del paisaje, la negra masa de Chenú, que echa raíces en las colinas que rodean al pueblo y, con seguro y pesado ritmo, se sacude para ir a acuclillarse en el mar. Llegamos por el pueblo que ya se abre sobre la bahía. Penetramos en un mundo amarillo y azul, acogidos por el suspiro adorífero y acre de la tierra estival en Argelia. Por doquiera, las bugambillas, rosadas, rebosan de los muros de las quintas. En los jardines hay malvaviscos de un rojo todavía pálido. Profusión de rosas, té y delicados setos de altos iris azules. Todas las piedras queman. A la hora en que bajamos del autobús color de ranúnculo, los carniceros hacen su ronda matinal en sus rojos carros y el sonerío de sus bocinas llama a los habitantes. A la izquierda del puerto, una escalinata de secas piedras lleva las ruinas por entre lentiscos y retamas. El camino pasa frente a un pequeño faro y penetra a largo en campo abierto. Ya desde el pie del faro, sordas plantas grasosas, de flores violetas, amarillas y rojas, descienden hacia las primeras rocas que el mar chupa con un ruido de besos. De pie en el viento ligero, bajo el sol que nos quema solo a un lado del rostro, miramos la luz que desciende del cielo, el mar sin una arruga y la sonrisa de sus dientes lucientes. Antes de entrar en el reino de las ruinas, somos, por vez postrera, espectadores. Al cabo de unos pasos, los ajenjos nos sofocan. Su lana gris cubre las ruinas hasta donde las mirada alcanza. Su esencia fermenta bajo el calor, y de la tierra al sol sube, por toda la extensión del mundo, un alcohol generoso que hace vacilar al cielo. Marchamos al encuentro del amor y el deseo. No buscamos lecciones, ni la amarga filosofía que se le pide a la grandeza. Fuera del sol, los besos y los perfumes silvestres, todo nos parece fútil. En cuanto a mí, solo busco estar a solas. A menudo vine a este sitio con aquellos a quienes amo, y en sus rasgos leía la clara sonrisa que aquí adquiere el rostro del amor. A otros dejo el orden y la medida. El gran libertinaje de la naturaleza y del mar me acapara totalmente. En estos esponsales de las ruinas y de la primavera. Las ruinas se han tornado piedras y, perdiendo la tesura impuesta por el hombre, han regresado a la naturaleza. Que ha prodigado flores en el retorno de las hijas pródigas. Entre las losas del faro, el helicóptero asoma su cabeza redonda y blanca, y los rojos geranios vierten su sangre sobre lo que fueran casas, templos y plazas públicas. A la manera de estos hombres a quienes mucha ciencia hizo volver a Dios, muchos años han hecho que retornen las ruinas a casa de su madre. Por fin las abandona hoy su pasado, y nada las distrae ya de la fuerza profunda que las reintegra al centro de las cosas que caen. ¿Cuántas horas pasadas aplastando los ajenjos, acariciando las ruinas, tratando de acordar mi respiración a los suspiros tumultuosos del mundo? Sumido en los salvajes olores y los conciertos de insectos soñolientos, abro los ojos. Y mi corazón, a la grandeza insostenible de este cielo cargado de calor, no es tan fácil de venir lo que sé es, recuperar la propia profunda medida. Pero, mirando el sólido espinazo del chenohua, mi corazón se apaciguaba en una extraña certidumbre. Aprendía a respirar y me integraba y me realizaba. Ascendía, una tras otra, colinas que me reservaban una recompensa distinta, como este templo cuyas columnas miden el curso del sol y desde el cual se ve el pueblo entero con sus muros blancos y rosados y sus verdes barrandas. Y también como esa basílica de la colina oriental que conservó sus muros y en torno a la cual un gran radio. Se alinean los sarcófagos exhumados, casi todos apenas surgientes de la tierra de la que todavía participan. Contuvieron cadáveres. Por el momento, brotan de ellos salve así a Lelíes. La basílica Saint-Salz es cristiana, pero cada vez que se mira por una grieta, la melodía del mundo llega hasta nosotros. Ribazos plantados de pinos y cipreses, o bien el mar que hace rodar sus perros blancos a una veintena de metros. El alcohol se soporta en Saint-Salz, es plano en su cima y el viento sopla más ampliamente a través de los pórticos. Bajo el sol matinal, una dicha se mece en el espacio. Bien pobres son los que necesitan mitos. Aquí los dioses sirven de lecho o de hito al curso de los días. Describo y digo. He aquí esto que es rojo, que es azul, que es verde. Estos son el mar, la montaña, las flores. Y, ¿qué necesidad tengo de hablar de Dionisios para decir que me gusta aplastar bajo mis narices las trupas de lentisco? ¿Fue en verdad dedicado a Deméter ese antiguo himno que más tarde recordaré sin esfuerzo? Dichoso aquel entre los vivos de la tierra que vio estas cosas. Ver. Y ver sobre la tierra ¿Cómo olvidar la lección? En los misterios de Eleusis bastaba contemplar aquí mismo. Sé que nunca me aproximaré suficiente al mundo. Necesito estar desnudo y hundirme luego en el mar, perfumado todavía por la esencia de la tierra, lavarla en él y atar sobre mi piel el brazo por el cual suspiran. Labio a labio desde hace tiempo la tierra y el mar. Inmerso en el agua sobreviene en el escalofrío, la subienda de una liga fría y opaca, la zambullida, luego con el zambullido de los oídos, la nariz manante y la boca amarga. Nadar. Sacarte el mar los brazos barnizados de agua para que se doren al sol y sumirlos de nuevo en una torsión de todos los músculos. El curso del agua sobre mi cuerpo es a tumultuosa posesión de la onda por mis piernas y la ausencia de horizonte. En la playa es la caída sobre la arena, abandonado al mundo, de vuelta mi peso de carne y huesos embrutecido de sol teniendo de vez en cuando una mirada para mis brazos en donde las charcas de piel secan descubren al deslizarse el agua el vello rubio y el polvillo de sal. Aquí comprendo lo que llaman gloria el derecho a amar sin medida no hay un amor en este mundo estrechar un cuerpo de mujeres también retener contra sí esta extraña alegría que desciende del cielo hacia el mar dentro de un momento cuando me arroje a los ajenjos para hacerme entrar su perfume en el cuerpo tendré conciencia contra todos los prejuicios de realizar una verdad que es la del sol y será también la de mi muerte en cierto sentido lo que aquí juego es mi vida un sabor a piedra ardiente llena de los suspiros del mar y las cigarras que comienzan a cantar ahora la brisa es fresca y azul el cielo amo esta vida con abandono y quiero hablar de ella libremente pues me da el orgullo de mi condición humana a menudo me han dicho sin embargo que no hay de qué gloriarse sí hay de qué este sol este mar mi corazón que brinca de juventud mi cuerpo con sabor a sal la inmensa decoración en que la ternura y la gloria se dan cita en el amarillo y el azul a conquistar esto debo aplicar mi fuerza y mis recursos todo aquí me deja intacto nada mío abandono ninguna máscara reviso me basta aprender pacientemente la difícil ciencia de vivir que bien vale el saber vivir de los demás poco antes del mediodía regresábamos por entre las ruinas hacia un pequeño café en la linde del puerto resonante la cabeza con los címbalos del sol y los colores que fresca bienvenida la de la sala plena de sombra del gran vaso verde y yerta menta afuera está el mar y la ruta ardiente de polvo sentado a la mesa trato de asir entre mis batientes pestañas el deslumbramiento multicolor del cielo blanco de calor húmedo el rostro de sudor pero fresco el cuerpo bajo la ligera tela que nos viste exhibimos todo el feliz cansancio de un día de bodas con el mundo se come se come mal en este café pero hay muchas frutas sobre todo esos melocotones que se comen adentelladas de manera que el jugo se desliza por la barbilla cerrado los dientes sobre el fruto oigo subir hasta mis oídos las grandes oleadas de la sangre y miro todo ávidamente sobre el mar el silencio enorme del mediodía todo ser bello tiene el orgullo natural de su belleza y hoy el mundo deja de su orgullo resume por todas partes por qué negar ante él la alegría de vivir si no puedo encerrarlo todo en la alegría de vivir el ser feliz no hay vergüenza pero hoy el imbécil es rey y llamo imbécil al que teme gozar se nos ha hablado tanto de orgullo ¿sabéis? es el pecado de Satanás desconfiad se nos grita os perderéis y con vosotros vuestras fuerzas vivas más tarde es sabido en efecto que cierto orgullo pero en otros momentos no puedo dejar de reivindicar el orgullo de vivir que el mundo entero conspira a darme en ti pasa el ver equivale a crecer y no me obstino en negar lo que pueden tocar mis manos y acariciar mis ojos no siento la necesidad de hacer de ello una obra de arte pero sí de contar lo que es diferente ti pasa se me antoja como esos personajes que describimos para expresar indirectamente una opinión sobre el mundo como ellos da testimonio y lo da virilmente ella ella es hoy mi personaje y me parece que acariciándola mi embriaguez no tendrá fin hay un tiempo para vivir y un tiempo para testimoniar la vida hay también un tiempo para crear lo que es menos natural me basta vivir con todo mi cuerpo y testimoniar con todo mi corazón vivir a ti pasa testimoniar y la obra de arte vendrá luego hay en esto una libertad nunca permanecí en ti pasa más de un día siempre llega un momento en que se ha visto demasiado un paisaje lo mismo que se necesita largo tiempo antes de verlo bastante las montañas el cielo el mar son como rostros cuya aridez y esplendor se descubre a fuerza de mirar en vez de ver pero para ser elocuente todo rostro debe sufrir cierta renovación y se queja uno de fatigarse demasiado pronto cuando debería admirarse de que el mundo nos parezca nuevo por haber sido solamente olvidado hacia la noche volvía una parte del parque más ordenada dispuesta en forma de jardín al borde de la carretera nacional al salir del tumulto de los perfumes y del sol en el aire refrescado ahora por el atardecer el espíritu se sosegaba el distendido cuerpo saboreaba el silencio interior que nace del amor satisfecho me había sentado en una banca por encima de mí un granado dejaba pender los botones de sus flores cerrados y azurcados como pequeños punchos que contuviesen toda la esperanza de la primavera atrás de mí crecía el romero y solamente percibía su perfume de alcohol los alcohóres se marcaban entre los árboles y más lejos aún una orla de mar sobre la cual el cielo como una vela alpahiro reposaba con toda su ternura tenía en el corazón una extraña alegría la misma que nace de una conciencia tranquila hay un sentimiento que conocen los actores cuando tienen conciencia de haber desempeñado bien su papel es decir en el sentido más preciso de haber hecho coincidir sus gestos con los del personaje ideal que encarnan de haber entrado en cierto modo dentro de un dibujo ejecutado de antemano y que repentinamente han hecho vivir y palpitar en su propio corazón esto era precisamente lo que yo sentía había desempeñado bien mi papel había hecho mi oficio de hombre y el haber conocido la dicha durante todo un largo día no me parecía un logro excepcional sino el emocionado cumplimiento de una condición que en ciertas circunstancias nos crea el deber de ser felices entonces encontramos una soledad pero esta vez en la satisfacción los árboles se habían poblado de pájaros la tierra suspiraba lentamente antes de entrar en la sombra dentro de un momento con la primera estrella caerá la noche sobre la escena del mundo los resplandecientes dioses del día tornarán a su muerte cotidiana pero otros dioses vendrán y para ser más sombríos sus asolados rostros habrán nacido en el corazón de la tierra ahora al menos la incesante eclosión de las olas sobre la arena me llegaba a través de todo un espacio en el que danzaba un polen dorado mar campiña silencio perfumes de esta tierra me hinchían de una vida odorante y mordía el fruto el fruto dorado ya del mundo conturbado a sentir su juco dulce y fuerte deslizarse a lo largo de mis labios no no era yo quien contaba ni el mundo sino el acuerdo y el silencio que de él a mí hacía nacer el amor amor que no tenía yo la debilidad de reivindicar para mí solo consciente y orgulloso de compartirlo con toda una raza nacida del sol y del mar viva y sápida que extrae su grandeza de su sencillez y de pie sobre las playas dirige su sonrisa complace a la sonrisa luciente de sus cielos fin 2 el viento de gémila hay lugares en que el espíritu muere para que nazca una verdad que es su negación misma cuando fui a gémila había viento y sol pero esta es otra historia lo que hay que decir primero es que reinaba allí un gran silencio pesado y sin quiebro algo como el equilibrio de una balanza gritos gritos de pájaros el afelpado sonido de la flauta de tres huecos un pisotear de cabras rumores venidos del cielo eran otros tantos ruidos que formaban el silencio y la desolación de esos lugares de vez en cuando un chasquido seco un grito agudo señalaban el vuelo de un pájaro agazapado entre las piedras cada camino seguido senderos entre los restos de las casas grandes rutas empedradas bajo las columnas lucientes inmenso foro entre el arco del triunfo y el templo y la eminescencia conduce a los barrancos que por todos lados limitan a gémila baraja abierta sobre un cielo sin límites y se encuentra uno allí reconcentrado enfrentado a las piedras y al silencio a medida que el día avanza y crece en las montañas al tornarse violetas pero sopla el viento sobre la meseta gémila en esta gran confusión de viento y de sol que mezcla la luz a las ruinas algo se forja que da al hombre la medida de su identidad con la soledad y el silencio de la ciudad muerta se necesita mucho tiempo para ir a gémila no es una ciudad en la que uno se detenga y deje luego atrás no lleva parte alguna ni se abre sobre ningún país es un lugar del que se regresa la ciudad muerta se halla al término de una larga ruta acordonada que parece prometerla en cada uno de sus recodos y se antoja por ello tanto más larga cuando finalmente surge sobre una meseta de apagados colores sumida entre altas montañas su esqueleto amarillo como un bosque de osamentas gémila representa el símbolo de esa lección de amor y de paciencia que es la única capaz de conducirnos al papitante corazón del mundo allí entre unos pocos de árboles entre la hierba seca se defiende con todas sus montañas y con todas sus piedras de la admiración vulgar de lo pintoresco o de los juegos de la esperanza bajo este esplendor árido vagamos toda la jornada poco a poco el viento apenas sentido al comenzar la tarde parecía crecer con las horas y henchir todo el paisaje soplaba desde una brecha de las montañas en el oriente remoto acudía desde el fondo del horizonte y venía a saltar en cascadas entre las piedras y el sol sin pausa silbaba vigorosamente a través de las ruinas giraba en un circo de piedras y tierra bañaba los montones de virulosos bloques rodeaba con su soplo cada columna y venía a esparcirse en incesantes gritos sobre el foro que se abría bajo el cielo me sentía chasquear en el viento como una arboladura doblado por la cintura ardidos los ojos calcinados los labios mi piel se resecaba hasta no ser ya mía antes descifraba con aquella la escritura del mundo en ella trazaba los signos de su ternura y su cólera caldeándola con su soplo estival o mordiéndola con su diente de escarcha pero tan largamente frotado por el viento sacudido desde hacía más de una hora aturdido de resistencia perdía conciencia del dibujo que mi cuerpo trazaba como el guijarro barnizado por las marcas estaba pulido por el viento usado hasta el alma comencé siendo un poco de esa fuerza según la cual flotaba fui luego mucho de ella finalmente ella misma confundiendo el pulso de mi sangre con los grandes golpes sonoros de ese corazón doquiera presente de la naturaleza el viento me moldeaba imagen del ardiente desnudez que me rodeaba y su abrazo fugitivo me confería piedra entre las piedras la soledad de una columna o de un olivo bajo el cielo destío ese violento baño de sol y de viento agotaba todas mis fuerzas de vida apenas había en mí ese batir de alas que aflora esa vida que se queja esa débil rebelión de espíritu pronto esparcido en las cuatro esquinas del mundo olvidadizo de mí mismo olvidado soy ese viento y en el viento esas columnas y ese arco esas losas que huelen a calor y esas montañas pálidas en torno a la cual la ciudad desierta y jamás sentí más hondamente a la vez mi desentimiento de mí mismo y mi presencia en el mundo sí estoy presente y lo que en ese momento me sorprende es que no puedo ir más lejos como un prisionero a perpetuidad y al que todo está presente pero también como un hombre que mañana será igual y todos los demás días pues para un hombre adquirir conciencia de su presente es no esperar ya nada si hay pasajes que son estados del alma son los paisajes más vulgares y a todo lo largo de aquel país seguía yo algo que no era mío sino de él como un gusto de la muerte que nos era común entre las columnas de sombras hora oblicuas las inquietudes se fundían en el aire como pájaros heridos y en su lugar esta lucidez alida la inquietud nace del corazón de los vivos pero la calma revestía este corazón viviente he aquí toda mi clarividencia a medida que avanza la jornada y se sofocaban los ruidos y las luces bajo las cenizas que descendían del cielo abandonado de mí mismo me sentí indefenso ante las lentas fuerzas que en mí decían no pocas gentes comprenden que haya una repulsa que nada tiene de común con el renunciamiento qué significan aquí las palabras porvenir bienestar posición qué significa el progreso del corazón si obstinadamente rechazo todos los después del mundo es porque también se trata de no renunciar a mi riqueza presente no me gusta creer que la muerte abre otra vida para mí es una puerta cerrada no digo que sea un paso que hay que dar sino que es una horrible y sucia aventura todo lo que se me propone tiende a desgranar al hombre del peso de su propia vida y ante el pesado vuelo de los grandes pájaros en el cielo de Gémila lo que reclamo y obtengo es justamente cierto peso de vida estar entero en esta pasión pasiva y el resto no me pertenece tengo en mí demasiada juventud para poder hablar de la muerte pero me parece que si debiera hacerlo es aquí donde encontraría la palabra exacta que dijese entre el horror y el silencio la certidumbre consciente de una muerte sin esperanza se vive con algunas ideas familiares dos o tres al azar de los mundos y los hombres que encontramos se las pule se las transforma se necesitan diez años para tener una idea auténticamente propia una idea de la que puede hablarse naturalmente esto es un poco desalentador pero con ello gana el hombre cierta familiaridad con el hermoso rostro del mundo ahora hasta ahora no lo veía frente a frente necesita luego dar un paso de lado para mirar su perfil un hombre joven mira al mundo frente a frente no ha tenido tiempo para pulir la idea de muerte o de nada cuyo horror ha arrumiado sin embargo tal debe ser la juventud dura confrontación con la muerte terror físico del animal que ama al sol contrariamente a lo que se dice al menos a este respecto la juventud no se hace ilusiones no ha tenido tiempo ni piedad para fabricárselas e ignoro porque frente a este paisaje de torre enteras ante este grito de piedra lúgubre y solemne gemila inhumana en la caída del sol ante esta muerte de la esperanza y los colores estaba seguro de que llegados al final de una vida los hombres dignos de tal nombre deben reanudar esta confrontación renegar de las pocas ideas que fueron suyas y recuperar la inocencia y la verdad que brilla en la mirada de los hombres antiguos enfrentados a su destino recuperan su juventud pero abrazando la muerte nada más desperciable a este respecto que la enfermedad es un remedio contra la muerte una preparación un aprendizaje cuya primera etapa es el entremecimiento consigo mismo un apoyo para el hombre en su gran esfuerzo por escapar a la certidumbre de morir todo entero pero gémila y siento entonces que el verdadero el único progreso de la civilización aquel al que de tiempo en tiempo un hombre se vincula es el de crear muertos conscientes lo que siempre me sorprende es que mientras estamos dispuestos a sutilizar tantos temas seamos tan pobres en ideas sobre la muerte está bien o está mal la temo o la llamo dicen pero esto prueba también que todo lo que es sencillo nos repasa que el azul y que pensar del azul dificultad idéntica con respecto a la muerte de la muerte y los colores no sabemos discutir y sin embargo lo más importante es este hombre que está ante mí pesado como la tierra y que prefigura mi porvenir pero que puedo pensar realmente en ello debo morir me digo pero esto nada quiere decir pues no logro creerlo y solo puedo temer la experiencia de la muerte de los demás he visto morir hombres he visto morir perros sobre todo lo que me confundía era tocarlos pienso entonces flores sonrisas deseos de mujer y comprendo que todo mi horror a morir reside en mi celo por vivir tengo celos de quienes vivirán y para quienes flores y deseos de mujer tendrán todo su sentido de carne y sangre soy envidioso porque amo demasiado la vida para no ser egoísta que me importa la eternidad se puede estar ahí tendido un día y oír que se nos dice eres fuerte y debo ser sincero contigo puedo decirte que vas a morir está ahí con toda su vida entre las manos con todo su terror en las entrañas y una mirada idiota ¿qué significa el resto? oleadas de sangre vienen a batir mis sienes y me parece que lo aplastaría todo en torno de mí pero los hombres mueren a pesar suyo a pesar de sus decorados se les dice cuando estés sano y mueren yo no quiero esto pues si hay días en que la naturaleza miente también los hay en que dice la verdad gemila la dice esta noche y con qué triste insistente belleza en cuanto a mí ante este mundo no quiero mentir ni que me mientan quiero llevar mi lucidez hasta el fin y contemplar la vida con toda la profusión de mis celos y mi horror en la misma medida en que me separo del mundo tengo miedo de la muerte en la medida en que me vinculo a la suerte de los hombres que viven en vez de contemplar el cielo que dura crear muertos conscientes es disminuir la distancia que nos separa del mundo y entrar sin alegría en el cumplimiento consciente de las exaltadoras imágenes de un mundo para siempre perdido y el canto triste de los alcores de gemila me hunde todavía más en el alma la amargura de esta enseñanza hacia la noche trepábamos las pendientes que llevan a la aldea y rehaciendo nuestros pasos escuchábamos las explicaciones aquí se encuentra la ciudad pagana este barrio que surge de las tierras es de los cristianos más tarde sí es verdad hombres y sociedades se sucedieron aquí los conquistadores marcaron esta comarca con su civilización de suboficiales se hacían una idea baja y ridícula de su grandeza y medían la de su imperio por la superficie que cubría lo milagroso es que las ruinas de su civilización sean la negación misma de su ideal pues esta ciudad esqueleto vista de tan alto en la tarde agonizante y en los blancos vuelos de las palomas en torno al arco del triunfo no inscribía sobre el cielo los signos de la conquista y la ambición el mundo acaba siempre por vencer a la historia de este gran grito de piedra de gemila lanza entre las montañas el cielo y el silencio conozco bien la poesía lucidez de indiferencia los auténticos signos de la desesperación o de la belleza se oprime el corazón ante esta grandeza que abandonamos ya gemila queda atrás de nosotros con el agua triste de su cielo un canto de pájaro que viene del otro lado de la meseta repentinos y breves arroyos de cabras en los flancos de las colinas y en el crepúsculo laxo y sonoro el viviente rostro de un dios cornúpeto en el frontis de un altar fin 3 el verano en argel los amores que se comparten con una ciudad son a menudo amores secretos ciudades como parís praga y aún florencia están cerradas sobre sí mismas limitan de ese modo el mundo que le es propio pero argel y con ella ciertos ambientes privilegiados como las ciudades sobre el mar se abren en el cielo como una boca o una herida lo que en argel se puede amar es aquello de que todo el mundo vive el mar a la vuelta de cada calle un cierto peso del sol la belleza de la raza y como siempre en este impudor y en esta ofrenda se reconoce un perfume más secreto en parís se puede sentir la nostalgia despacio y batir de alas aquí al menos el hombre está colmado y seguro de sus deseos puede medir entonces sus riquezas sin duda se precisa largo tiempo en argel para comprender lo que puede tener de esterilizante un exceso de bienes naturales nada hay aquí para quien quisiese aprender educarse o mejorarse este país no tiene elección que dar ni promete ni deja entrever se contenta con dar pero profusamente se entrega del todo a los ojos y se le reconoce desde el momento en que se le goza sus placeres no tienen remedio ni esperanza sus alegrías lo que exige son almas clarividentes es decir inconsolables pide que se haga un acto de lucidez como se hace un acto de fe singular país que al mismo tiempo da al hombre que nutre su esplendor y su miseria no es sorprendente que la riqueza sensual que está provisto un hombre sensible de estas comarcas coincida con la más extrema desnudez no hay verdad alguna que no lleve consigo su amargura como asombrarse entonces de que no ame yo tanto el rostro de este país cuando lo amo en medio de sus hombres más pobres durante toda su juventud los hombres encuentran aquí una vida a la medida de su belleza después vienen la caída y el olvido apostaron a la carne pero sabiendo que debían perder para quien es joven y vivaz todo en argel es refugio y pretexto de triunfos la bahía el sol los juegos en rojo y blanco de las terrazas hacia el mar las flores y los estadios las mozas de frescas piernas pero para quien ha perdido su juventud nada a que acogerse y lugar alguno en que la melancolía pueda salvarse a sí misma en otras partes las terrazas de Italia los claustros de Europa o el dibujo de los alcoholes provenzales son otros tantos sitios en que el hombre puede huir de su humanidad y librarse dulcemente de sí mismo pero aquí todo exige la soledad y la sangre de los jóvenes al morir Get llama a la luz y sus palabras son históricas en Belcourt y en Babel Get los ancianos sentados al fondo de los cafés escuchan las baladronadas de los mozos de pegados cabellos estos comienzos y estos fines es lo que el verano nos entrega en Argel durante esos meses la ciudad es desterrada pero restan los pobres y el cielo con los primeros descendemos juntos hacia el puerto y los tesoros del hombre tibieza del agua y los cuerpos morenos de las mujeres a la noche henchidos de esas riquezas vuelven a la tela encerrada y a la lámpara de petróleo que forman todo el decorado de su vida en Argel no se dice tomar un baño sino zurrarse un baño no insistamos se baña uno en el puerto y se va luego a reposar sobre las boyas cuando se pasa cerca de una boya en la que se ha instalado ya una linda chica se grita a los camaradas os digo que es una gaviota son sanas alegrías es preciso creer que constituyen el ideal de los mozos ya que la mayoría continúa la misma vida en invierno y diariamente al mediodía se desnuda bajo el sol para un frugal almuerzo no es que hayan leído las tediosas prédicas de los naturalistas esos protestantes de la carne hay una sistemática de cuerpo que es tan exasperante como la del espíritu es que se hallan bien al sol jamás se medirá suficientemente la importancia que tiene esta costumbre para nuestra época por primera vez después de dos mil años el cuerpo se ha desnudado totalmente sobre las playas desde hace veinte siglos los hombres se han propuesto tomar decentes la insolencia y la ingenuidad griegas disminuyendo la carne y complicando el vestido hoy por encima de esa historia la carrera de los mozos por las playas del mediterráneo renueva los gestos magníficos de los atletas de de los y viviendo así acerca de los cuerpos y para el cuerpo se percata uno de que la vida corporal tiene sus matices y aventurando un contrasentido una psicología que les es propia la evolución del cuerpo como la del espíritu tiene su historia sus retrocesos sus progresos y su déficit solamente un matiz el color cuando se va el verano a los baños del puerto se adquiere conciencia del paso simultáneo de todas las pieles del blanco al dorado luego al moreno y finalmente a un color tabaco que es el extremo límite de que es capaz del cuerpo en su esfuerzo de transformación el puerto está dominado por el juego de blancos dados de la caspa cuando se está al nivel del agua sobre el fondo blanco crudo de la ciudad árabe los cuerpos forman un friso cobrizo y a medida que avanza agosto y crece el sol el blanco de las casas se hace más enceguecedor y adquieren las pieles un color más oscuro ¿cómo no identificarse entonces con ese diálogo de la piedra y la carne a la medida del sol y las estaciones? toda la mañana se ha pasado en zambullidas en flotaciones de risas entre haces de agua en largos golpes de pagaya y en torno de los barcos rojos y negros los que vienen de Noruega y traen todos los perfumes del bosque los que llegan de Alemania llenos de olor de los aceites los que hacen el cabotaje y huelen a vino y a tonel viejo a la hora en que el sol desborda por todas las esquinas del cielo la canoa color naranja cargada de cuerpos morenos nos trae de regreso en una loca carrera y cuando suspendido bruscamente el cantencioso batir de la doble pagaya de alas color de fruto nos deslizamos largamente sobre las aguas tranquilas de la dársena como no estar seguro de que conduzco a través de las aguas lisas un leonado cargamento de dioses en quienes reconozco a mis hermanos pero al otro extremo de la ciudad el verano nos rinde ya en contraste sus otras riquezas quiero decir sus silencios y su tedio esos silencios no tienen todo la misma calidad según nazcan de la sombra o del sol ahí el silencio del mediodía en la plaza de gobierno a la sombra de los árboles que lo bordean los árabes venden por veinticinco céntimos vasos de limonada helada y perfumada con azahar su pregón fresca 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 atraviesa la plaza desierta después de su grito vuelve a caer el silencio bajo el sol en la cántara del vendedor se voltea el cielo y yo oigo su breve ruido ahí el silencio de la siesta en las calles de la marina ante las grasientas tiendas de los peluqueros se le puede medir el enarmonioso borboneo de las moscas tras las cortinas de huecos juncos en otros lugares en los cafés moros de la casva el silencio en el cuerpo que no puede arrancarse de aquellos lugares dejar el vaso de té y retornar al tiempo con los ruidos de tu sangre pero hay sobre todo el silencio de las tardes de verano es necesario que esos cortos instantes en que el día se merece en la noche estén poblados de signos y secretas llamadas para que en mí esté argel tan ligado cuando permanezco algún tiempo ausente de este país imagino sus crepúsculos como promesas de felicidad sobre los alcores que dominan la ciudad hay caminos por entre los lentiscos y los olivos hacia ellos se vuelve entonces mi corazón veo subir gavillas de pájaros negros sobre el verde horizonte en el cielo vaciado repentinamente de su sol algo se distiende todo un pequeño pueblo de nubes rojas se adelgaza para reabsorberse en el aire casi inmediatamente después aparece la primera estrella que ya veíamos formarse y endurecerse en el espesor del cielo y luego de un solo golpe devoradora la noche fugitivas tardes de argel que tienen pues de inigualable para desatar en mí tantas cosas sin dar tiempo al hastío la dulzura que en los labios me ponen desaparece ya en la noche es el secreto de su persistencia la ternura de este país es turbadora y furtiva pero cuando está ahí el corazón al menos se abandona totalmente en la playa Padovani el dancing está abierto todo el día y en esa inmensa caja rectangular abierta sobre el mar a todo lo largo la juventud pobre del barrio baila hasta la noche a menudo esperaba yo de un singular momento durante el día la sala está protegida por colgadizos de madera que se levantan cuando el sol se pone entonces la sala se llena de una entraña luz verde nacida de la doble concha del cielo y del bar cuando se está sentado lejos de las ventanas solamente se ve el cielo y en sombras chinescas los rostros de los bailarines que pasan sucesivamente a veces tocan un vals y sobre el fondo verde los negros perfiles giran entonces obstinadamente a la manera de esas siluetas recortadas que se pegan al platillo de un fonógrafo la noche viene luego y con ella las luces pero no sabré decir lo que encuentro de exaltante y secreto en ese sutil instante recuerdo al menos a una magnífica muchacha que había bailado toda la tarde llevaba un collar de jazmín sobre su ceñido traje azul mojado por el sudor desde los riñones hasta las piernas reía al bailar y echaba atrás la cabeza cuando pasaba cerca de las mesas dejaba tras de sí un mezclado olor de flores y carne cuando vino la noche ya no vi su cuerpo pegado al de su pareja pero sobre el cielo giraban las manchas alternas del jazmín blanco y de los negros cabellos y cuando echaba hacia atrás su henchida garganta oía su risa y veía su perfil de un danzarín inclinarse súbitamente a tarde semejante debo la idea que tengo de la inocencia y aprendo a no separar ya a estos seres cargados de violencia del cielo en que giran sus deseos en los cines de barrio de Argel se venden algunas veces pastillas de menta que llevan grabado en rojo cuando se necesita en el nacimiento del amor llevan primero preguntas ¿cuándo te casaras conmigo? ¿me quieres? y después llevan las respuestas con locura o en la primavera después de preparar el terreno se las pasa a la vecina que responde de la misma manera o se limita a hacerse la tonta en Belcourt se han visto matrimonios concertados de este modo y vidas enteras comprometidas con un intercambio de bombones y esto pinta bien al pueblo infantil de este país ¿acaso el signo de la juventud sea una vocación magnífica para las dichas fáciles? pero sobre todo es una precipitación en vivir que linda con el despilfarro en Belcourt como en Bab el Kits la gente se casa joven se comienza a trabajar pronto y en diez años se agota la experiencia de una vida de hombre un obrero de treinta años ha jugado ya todas sus cartas espera el fin entre su mujer y sus hijos sus dichas han sido cortas e inmisericordes lo mismo que su vida y se comprende entonces que haya nacido de este país en el que todo se da para ser quitado en esta abundancia y profusión la vida adopta la curva de las grandes pasiones repentinas exigentes generosas no se trata de construirla sino de quemarla ni de reflexionar y mejorarse la noción de infierno por ejemplo no pasa de ser aquí una amable broma solo a los muy virtuosos se les permite tales imaginaciones y creo que la virtud es una palabra sin significación en toda argelia no es que estos hombres carezcan de principios se tiene una moral y muy particular a la madre no se le falta se hace respetar a la esposa en las calles se guardan consideraciones a la mujer encinta no se ataca en pareja a un adversario pues sería feo quien no observa estos mandamientos elementales no es un hombre y la cuestión queda arreglada esto me parece justo y fuerte todavía somos muchos los que observamos este código de la calle que es el único desinteresado que yo conozca pero al mismo tiempo se ignora la moral del tendero siempre vi en torno a mí compadecerse los rostros cuando pasaba un hombre entre policías y antes de saber si se trataba de un ratero de un parricida o simplemente de un inconforme la gente suspiraban pobre o con un dejo de admiración exclamaban ese es un pirata hay pueblos nacidos para el orgullo y la vida son los mismos que nutren la más singular vocación para el tedio y son también los pueblos para quienes resulta más repugnante el sentimiento de la muerte puesto a un lado el goce de los sentidos las diversiones de este pueblo son ineptas un club de fanáticos del bolo y los banquetes de las amigables el cine de tres francos y las festividades comunales bastan desde hace tiempo a la recreación de los mayores de 30 años como podría pues este pueblo sin espíritu revestir de mitos el profundo horror de su vida todo lo que toca a la muerte es aquí ridículo u odioso este pueblo sin religión y sin ídolos muere a solas después de vivir en masa no conozco lugar más horrendo que el cementerio del boulevard bru frente a uno de los más bellos paisajes del mundo un amontonamiento de mal gusto entre los cercos negros deja escapar una horrible tristeza de esos lugares en que la muerte descubre su rostro verdadero todo pasa dicen los ex votos en forma de corazón menos el recuerdo todo pasa menos el recuerdo y todos insisten en esta eternidad irrisoria que nos suministra a bajo precio el corazón de quienes nos amaron son las mismas frases al servicio de todas las desesperanzas se dirigen al muerto y le hablan en segunda persona nuestro recuerdo no te abandonará simulación siniestra que presta un cuerpo a los deseos a lo que en el mejor de los casos no es más que un negro líquido en otro sitio en medio de una embrutecedora profusión de flores y pájaros de mármol este voto temerario jamás faltarán flores en tu tumba pero no no pero no tardamos en tranquilizarnos la inscripción rodea un ramo de estuco dorado harto económico para el tiempo de los vivos como esas inmortales que deben su pomposo nombre a los que todavía toman su tranvía en marcha como es preciso ir con el siglo a veces se reemplaza la clásica lechuza por un estupefaciente avión de perlas pilotado por un ángel bobo al que con todo desprecio por la lógica se ha provisto de un magnífico par de alas cómo hacer comprender no obstante que estas imágenes de la muerte jamás se separan de la vida los valores están aquí estrechamente ligados la broma favorita de los enterradores argelinos que regresan con sus coches funerarios vacíos es gritar a las lindas chicas que encuentran en su camino ¿quieres subir? nada impide ver un símbolo en ello aunque sea impertinente también puede parecer blasfemo responder al anuncio de una defunción guiñando el ojo izquierdo el pobre no cantará más o como aquella hora en esa que jamás quiso a su marido Dios me lo dio Dios me lo quitó pero pero en fin de cuentas no veo lo que pueda tener la muerte de sagrado y siento por el contrario la distancia que hay y que separa al miedo del respeto todo respira el horror a morir en un país que invita a la vida y sin embargo los mozos de Belcourt hacen sus citas bajo los propios muros del cementerio y es allí donde las muchachas se ofrecen a los besos y las caricias comprendo muy bien que no todos pueden aceptar a un pueblo semejante aquí la inteligencia no tiene sitio como lo tiene en Italia esta raza es indiferente al espíritu tiene el culto y la admiración del cuerpo de él extrae su fuerza su ingenuo cinismo y una vanidad pueril que se acarrea al ser juzgado con severidad comúnmente se le reprocha su mentalidad es decir una manera de ver y vivir y es verdad que cierta intensidad de vida no es posible sin injusticia he aquí un pueblo que careciendo de pasado de tradición no carece sin embargo de poesía pero de una poesía cuya calidad conozco bien dura carnal ajena a la ternura la misma de su cielo la única que me conmueve y me retrata tengo la insensata esperanza de que acaso sin saberlo estos bárbaros que se pavonean en las playas estén en trance de modelar el rostro de la cultura en que la grandeza del hombre encuentre por fin su efigie verdadera este pueblo totalmente entregado al presente vive sin mitos sin consuelo ha puesto todos sus bienes en la tierra y ha quedado indefenso contra la muerte los dones de la belleza física le han sido prodigados y con ellos la singular avidez que acompaña siempre a esa riqueza sin porvenir todo lo que aquí se hace revela repugnancia por la estabilidad e indiferencia por el futuro se apresuran a vivir y si aquí debieran hacer un arte debería a ese odio de la duración que movió a los dorios a tallar en madera su primera columna y no obstante si puede encontrarse una medida al mismo tiempo que un rebasamiento en el rostro violento y encarnizado de este pueblo en su cielo de verano vacío de ternura y ante el cual pueden decirse todas las verdades y sobre el cual ninguna engañosa divinidad trazó los signos de la esperanza o de la redención entre ese cielo y esos rostros vueltos hacia él nada de donde guindar una mitología una literatura una ética o una religión sino piedras la carne estrellas y esas verdades que la mano puede tocar sentir sus vínculos con una tierra su amor por algunos hombres saber que hay siempre un lugar en que el corazón encontrará su acorde he aquí ya muchas certidumbres para una sola vida de hombre sin duda no puede bastar esto pero en ciertos instantes todo aspira a esa patria del alma si tenemos que regresar allá porque extrañarlo de encontrar sobre la tierra esa unión que desea Plotino la unidad se expresa aquí en términos de sol y de mar es sensible al corazón por cierto gusto de carne que hace su amargura y su grandeza aprendo que no hay felicidad sobrehumana ni eternidad fuera de la curva de los días estos bienes irrisorios y esenciales estas verdades relativas son los únicos que me conmueven no tengo bastante alma para comprender los otros los ideales no es que hayamos de hacer la bestia pero no le encuentro sentido a la felicidad de los ángeles sólo sé que el cielo permanecerá después de mí y a qué llamar eternidad sino a lo que continuará tras mi muerte no expreso una complacencia de la criatura en su condición es algo muy distinto no siempre es fácil ser un hombre mucho menos un hombre puro pero ser puro es encontrar de nuevo esa patria del alma en que se hace sensible el parentesco del mundo en que los tratidos de la sangre se unen a las pulsaciones violentas del sol de las dos de la tarde es bien sabido que la patria se reconoce siempre en el momento de perderla para quienes están demasiado atormentados consigo mismos el país natal es el que los niega no quisiera ser brutal ni parecer exagerado pero en fin lo que me niega en esta vida es lo que primero me mata todo lo que exalta la vida acrecienta al mismo tiempo su absurdidad en el verano argelino aprendo que solo una cosa es más trágica que el sufrimiento la vida de un hombre feliz pero puede ser también el camino hacia una vida más grande ya que lleva a no hacer trampas muchos en efecto afectan el amor de vivir para eludir el amor mismo se ensaya a gozar y hacer experiencias pero es una opinión del espíritu se necesita una dara vocación para ser un gozador la vida de un hombre se cumple sin la ayuda de su espíritu con sus retrocesos y sus avances con su soledad y sus preferencias simultáneas viendo a estos hombres de Belcourt que trabajan defienden a sus mujeres y a sus hijos y a menudo sin un reproche creo que puede sentirse una oculta vergüenza sin duda no me hago ilusiones no hay mucho amor en las vidas de que hablo debería decir que ya no hay mucho pero al menos no han eludido nada hay palabras que jamás he entendido bien como la de pecado no obstante creo saber que estos hombres no han pecado contra la vida pues si hay un pecado contra la vida acaso no sea tanto desesperar de ella como esperar otra distinta y esquivarse a la implacable grandeza de esta estos hombres no han hecho trampas dioses estivales los fueron a los veinte años por su ardor de vivir y lo son todavía privados de toda esperanza he visto morir a dos de ellos estaban llenos de horror pero silenciosos más vale así de la caja de la caja de pandora en que bullían los males de la humanidad los griegos hicieron salir en último término a la esperanza como el más terrible de todos no conozco símbolo más conmovedor pues la esperanza contra lo que se cree equivale a la resignación y vivir no es resignarse he aquí al menos la áspera lección de los veranos argelinos pero ya la estación vacila y el estío baja las primeras lluvias de septiembre tras de tantas violentas y rigideces son como las primeras lágrimas de la tierra liberada como si por unos días la ternura se mezclase a esas comarcas por la misma época los algarrobos ponen un olor de amor sobre toda Argelia de noche o después de la lluvia la tierra entera mojado el vientre por un semen con perfume de almendra amarga reposa de haberse dado todo el verano al sol y he aquí que de nuevo ese olor consagra las bodas del hombre con la tierra y hace surgir en nosotros el único amor verdaderamente viril de este mundo perecedero y generoso fin 4 el desierto vivir claro está es un poco lo contrario de expresar si he de creer a los grandes maestros toscanos es testimoniar tres veces en el silencio la llama y la inmobilidad se necesita mucho tiempo para reconocer que a los personajes de sus cuadros se los encuentra uno todos los días en las calles de Florencia o de Pisa pero del mismo modo tampoco sabemos ver los auténticos rostros de quienes nos rodean no miramos ya nuestros contemporáneos ávidos solamente de lo que en ellos sirve nuestra orientación y nuestra conducta preferimos al rostro su poesía más vulgar pero Giotto o Piero de la Francesca sabe muy bien que la sensibilidad de un hombre no es nada y corazón a decir verdad tiene todo el mundo pero los grandes sentimientos simples y eternos en torno a los cuales gravita el amor de vivir odio amor lágrima y alegría crecen en la profundidad del hombre y modelan el rostro de su destino como en el entierro de Giotino el dolor en los dientes trabados de María en la inmensa maestad de las iglesias toscanas veo muy claro una muchedumbre de ángeles con rostros calcados indefiniblemente pero en cada una de esas fases mudas apiazonadas reconozco una soledad se trata en realidad de lo pintoresco y lo episodico de matices o de estar conmovido se trata en verdad de poesía lo que cuenta es la verdad y llamo verdad a todo lo que continúa hay una sutil enseñanza en pensar que a este respecto solo los pintores pueden apaciguar nuestra hambre es que tienen el privilegio de hacerse los novelistas del cuerpo es que trabajan en esa materia magnífica y futil que es el presente y el presente se representa siempre en un gesto no pintan una sonrisa o un fugitivo pudor nostalgia o espera sino un rostro en su relieve de huesos y su calor de sangre de esos rostros inmovilizados en líneas eternas desterraron para siempre la maldición del espíritu a costa de la esperanza pues el cuerpo ignora la esperanza solo conoce de los latidos de su sangre la eternidad que le es propia está hecha de indiferencia como esa flagelación de pierrot de la francesca en que un patio recién lavado el cristo martirizado y el verdugo de gruesos miembros dejan entrever en sus actitudes el mismo desprendimiento en que este suplicio tampoco tiene una continuación su lección se detiene en el marco de la tela qué razón tendría para conmoverse quien no espera un mañana esta impasibilidad y grandeza del hombre sin esperanza este eternal presente es precisamente lo que avisados teólogos han llamado infierno y el infierno como nadie lo ignora es también la carne que sufre en esta carne y no en su destino se detienen los toscanos no hay pinturas proféticas y no es en el museo donde deben buscarse razones para esperar la inmortalidad del alma es verdad preocupa a muchos buenos espíritus pero es porque rechazan antes de haber agotado su sabia la única verdad que les sea dada y que es el cuerpo pues el cuerpo no les plantea problemas o al menos conocen la única solución que propone es una verdad que debe podrirse y que reviste por ello mismo una amargura y una nobleza que ellos no se atreven a mirar de frente los buenos espíritus prefieren la poesía pues esta es cosa del alma bien se entiende que luego con las palabras pero se comprenderá también que por verdad solamente quiero consagrar una poesía más alta la llama negra que la cima huea de la francesca elevarán los pintores italianos entre las montañas toscanas como la lúcida protesta del hombre arrojado a una tierra cuyo esplendor y luz hablan sin tregua de un dios que no existe a fuerza de indiferencia e insensibilidad sucede que un rostro alcance la grandeza minera de un paisaje como ciertos campesinos españoles llegan a parecerse a los olivos de sus tierras así los rostros de Giotto despojados de las sombras irrisorias en que el alma se manifiesta acaban por alcanzar a la misma toscana en la única lección en que sea pródiga un ejercicio de la pasión en detrimento de la emoción una mezcla de accesis y de goces una resonancia común a la tierra y al hombre mediante la cual el hombre como la tierra se define a medio camino entre la miseria y el amor no hay muchas verdades de las que el corazón esté seguro y yo sabía la evidencia de esta cierta tarde en que la sombra comenzaba a ahogar los viñedos y olivares de la campiña florentina en una gran tristeza muda pero en este país la tristeza es siempre un comentario a la belleza y en el tren que huía a través de la noche algo sentía destacarse en mí puedo dudar ahora de que con el rostro de la tristeza aquello se llamaba no obstante felicidad sí la lección ilustrada por sus hombres la pródiga también Italia con sus paisajes pero es fácil perder la felicidad por ser siempre inmerecida lo mismo lo mismo pasa con Italia y su gracia con ser repentina no siempre es inmediata mejor que país alguno invita a profundizar una experiencia que sin embargo parece entregar toda entera a la primera vez es que primero es pródiga de poesía para mejor esconder su verdad sus primeros sortilegios son ritos de olvido los laureles rosa de Mónaco Génova plena de flores y olores de pescado y las noches azules sobre las costas Lígures luego Pisa por fin y con ella una Italia que perdió el encanto un poco canallesco de la Riviera pero es todavía fácil y ¿por qué no prestarse por algún tiempo a su gracia sensual? Para mí a quien nada fuerza cuando estoy aquí y privado de las alegrías del viajero acosado ya que un billete de precio reducido me obliga a permanecer cierto tiempo en la ciudad de mi elección mi paciencia en amar y comprender me parece ilimitada esta primera noche en que fastidiado y embriento entro en Pisa acogido en la avenida de la estación por dieciocho altoparlantes atronadores que vierten una oleada de romance sobre una muchedumbre en la que casi todo el mundo es joven yo sé ya lo que espero tras este asalto de vida el singular momento en que cerrados los cafés y repentinamente recreado el silencio iré por calles cortas y oscuras hasta el centro de la ciudad el arno negro y dorado los monumentos amarillos y verdes la ciudad desierta cómo describir ese subterfugio tan repentino y tan hábil mediante el cual a las diez de la noche se convierte pisa en una extraña decoración de silencio agua y piedras fue en una noche semejante jéssica he aquí que sobre este escenario único se presentan los dioses con la voz de los amantes de shakespeare es preciso saber prestarse al sueño cuando el sueño se nos presta en el fondo de esta noche italiana siento ya los primeros acordes del más íntimo canto que se viene a buscar aquí mañana solamente mañana el campo se redondeará en la mañana pero esta noche estoy entre los dioses y ante jéssica que se fuga con los arrebatos pasos del amor mezclo mi voz a la de lorenzo pero jéssica es sólo un pretexto y este amoroso impulso la rebasa sí creo que lorenzo no la ama tanto como le agradece el permitirle amar pero ¿por qué pensar esta noche en los amantes de venecia y olvidar a verona es que nada invita aquí a mimar amantes desventurados nada más vano que morir por un amor vivir sería preciso lorenzo vivo más vale que romeo en tierra a pesar de su rosal ¿cómo no danzar entonces en esta fiesta de amor vivo dormir la siesta sobre las cortas hierbas de la piazza de Duomo en medio de monumentos que siempre habrá tiempo de visitar beber en la fuente de la ciudad cuya agua es un poco tibia pero tan fluida ver de nuevo ese rostro de mujer que reía de larga nariz y boca altiva sólo hay que comprender que esta iniciación prepara más altas iluminaciones son los resplandecientes cortejos que llevan a los mistes dinosíacos a eleusis el hombre prepara sus lecciones en la alegría y llegado a su más alto grado de embriaguez la carne se hace consciente y consagra su comunión con un misterio sacro cuyo símbolo es la sangre negra he aquí que el olvido de sí mismo bebido en el ardor de esta primera Italia nos prepara para esta primera lección que nos desvincula de la esperanza y nos desprende de nuestra historia doble verdad de cuerpo y del instante como no aferrarse al espectáculo de la belleza del mismo modo que nos asimos a la única dicha esperada aquella debe encantarnos en el momento de su perecimiento el materialismo más repugnante no es que se cree sino el que quiere darnos ideas muertas por realidades vivas y atraer hacia mitos estériles la atención obstinada y lúcida que ponemos en lo que nosotros debe perecer para siempre recuerdo que Florencia en el claustro de los muertos de la santísima anunciada me transportó algo que pude tomar por angustia y que solo era colera llovía leía yo las inscripciones en las losas funerarias y los ex votos este había sido padre afectuoso y marido fiel aquel otro a la par que el mejor de los esposos avisado comerciante una muchacha modelo de todas las virtudes hablaba el francés si come y nativo otra era la esperanza de todos los suyos mala gloria y peregrina zulaterra pero nada de esto me conmovía casi todos según las inscripciones se habían resignado a morir no cabía duda de ello pues habían aceptado sus otras obligaciones aquel día los niños habían invadido el claustro y jugaban al salto de carneros sobre las losas que pretendían perpetuar las virtudes caía la noche yo me había sentado en el suelo contra una columna al pasar me había sonreído un sacerdote el órgano tocaba sordamente y el cálido color de su dibujo reaparecía a veces como de los gritos infantiles solo contra la columna era yo como alguien a quien estrangula mientras grita su fe como una palabra postrera todo en mí protestaba contra semejante resignación se debe decían las inscripciones pero no y mi rebelión estaba en lo justo necesitaba seguro paso a paso esa alegría que andaba indiferente y absorta como un peregrino sobre la tierra a todo lo demás decía no lo decía con toda mi fuerza las lápidas me enseñaban que era inútil y que la vida es con sol levante con sol cadente pero todavía hoy no veo lo que la inutilidad hurta a mi rebelión y sé muy bien lo que le agrega por lo demás no era esto lo que quería decir desearía decir un poco mejor una verdad que entonces experimentaba en el seno mismo de mi rebelión y de la que ésta era apenas una prolongación una verdad que iba de las pequeñas rosas tardías del claustro de Santa María a las mujeres de aquella mañana dominical de Florencia libres los senos bajo los ligeros vestidos y los labios húmedos aquel domingo en el pórtico de cada iglesia se levantaban tenderetes de flores gordas y brillantes perladas de agua en todo encontraba entonces una especie de ingenuidad al mismo tiempo que una recompensa en esas flores como en esas mujeres había una generosa opulencia y yo no veía que desearlas una difiriese mucho de codiciar las otras el mismo corazón puro bastaba a ello y no a menudo se siente el hombre puro de corazón pero al menos su deber en ese momento es llamar verdad a lo que tan singularmente lo ha purificado aunque esa verdad pueda parecernos una blasfemia como es el caso de lo que pensaba yo aquel día había pasado todo la mañana en un convento de franciscanos en Fiesole lleno de olor de los laureles había permanecido a largos instantes en un paticito enchido de flores rojas de sol de negras y amarillas abejas en un rincón había una regadera verde antes de ir allí había visitado las celdas de los monjes y visto sus mesillas adornadas con una calavera ahora este jardín testimoniaba sus inspiraciones había regresado hacia Florencia a lo largo de la colina que descendía en dirección a la ciudad que se ofrecía con todos sus cipreses ese esplendor del mundo esas mujeres y esas flores me parecían ser la justificación de esos hombres no estaba seguro de que no fuese también la de todos los hombres que saben que un grado extremo de pobreza lleva siempre de nuevo al lujo y a la riqueza del mundo sentía una común resonancia en la vida de esos franciscanos encerrados entre columnas y flores y la de los mozos de la playa Padovani y de Argel que pasan todo el año al sol si se despojan es para una vida más grande y no para otra vida en este al menos el único sentido válido de la palabra desnudez estar desnudo guarda siempre un sentido de libertad física y ese acuerdo entre la mano y las flores ese amoroso entendimiento de la tierra y el hombre liberado de lo humano a a ese me convertiría si no fuese ya mi religión no esto no puede ser una blasfemia y tampoco lo es si digo que la sonrisa interior de los franciscanos de Giotto justifican a quienes tienen el gusto de la felicidad pues los mitos son la religión lo que la poesía a la verdad ridículas máscaras puestas a la pasión de vivir iré más lejos los mismos hombres que en fieso le viven ante las flores rojas tienen en su celda un cráneo que alimenta sus meditaciones florencia en sus ventanas y la muerte sobre su mesa una cierta continuidad en la desesperación puede engendrar la alegría y a cierta temperatura de vida el alma y la sangre mezcladas viven a sus anchas en la contradicción tan indiferente al deber como a la fe ya no me asombro de que una mano alegre resumiera con estas palabras escritas sobre un muro de pisa su singular noción del honor Alberto fa l'amore con la sua sorella ya no me asombro de que Italia sea la tierra de los incestos o al menos de los incestos confesados lo que es todavía más significativo pues el camino que lleva a la belleza o a la inmortalidad es tortuoso pero seguro sumergida en la belleza la inteligencia hace su comida de nada ante estos paisajes cuya grandeza aprieta la garganta cada uno de sus pensamientos es una tachadura sobre el hombre y pronto negado cubierto recubierto y oscurecido por tantas convicciones abrumadoras no es ya nada ante el mundo más que una mancha informe que sólo conoce la verdad pasiva o su olor o su sol paisajes tan puros resecan el alma y su belleza es insoportable en estos evangelios de piedra cielo y agua está dicho que nada resucita de ahora en más desde el fondo de este desierto magnífico al corazón la tentación comienza para el hombre de esos países de que sorprenderse si espíritus criados ante el espectáculo de la nobleza en el aire rarificado de la belleza no acaban de persuadirse de que la grandeza pueda unirse a la bondad una inteligencia sin Dios que la concluya busca un Dios en lo que la niega al llegar al Vaticano Borgia exclama ahora que Dios nos ha dado el papado debemos apresurarnos a gozarlo y hace lo que dice se apresura a estar bien dicho y se siente ya ahí la desesperación de los seres colmados acaso me engañe pues en suma fui feliz en Florencia y tantos otros lo fueron antes que yo pero ¿qué es la felicidad sino el simple acuerdo entre un ser y la existencia que lleva? ¿y qué acuerdo más legítimo puede unir el hombre a la vida sino la doble conciencia de su deseo de durar y de su destino mortal? al menos así se aprende a no contar con nada y a considerar el presente como la única cosa que no sea dada por añadidura bien sé que se me dice Italia el Mediterráneo tierras donde pues y que me muestren la vía dejadme abrir los ojos para buscar mi medida y mi contentamiento o mejor aún o mejor aún si veo fiesole gémila y los puertos al sol la medida del hombre el silencio y las piedras muertas todo el resto pertenece a la historia y sin embargo no es aquí donde deberíamos detenernos pues no se ha dicho que la felicidad sea forzosamente inseparable del optimismo está ligada al amor lo que no es lo mismo y conozco horas y lugares en que la felicidad puede parecer tan amarga que es preferible su sola promesa pero es que en esas horas y lugares no tenía bastante corazón para amar es decir para no renunciar lo que aquí debe decirse es esta entrada del hombre en las fiestas de la tierra y de la belleza pues en este minuto como el neófito sus últimos velos abandona ante su dios la calderilla de su personalidad sí hay una más alta dicha en que la felicidad parece fútil en Florencia trepaba yo hasta la cima del jardín bóboli una terraza desde la cual se descubría el monte Oliveto y las colinas de la ciudad hasta el horizonte sobre cada una de ellas los olivares eran pálidos como breves humos y en la ligera neblina que formaban se destacaban los surtidores más duros de los cipreses verces los más cercanos y negros los de lontananza en el cielo de un azul profundo grandes nubes ponían su mancha con el fin de la tarde caía una luz argentada bajo la cual todo se tornaba silencioso la cima de los alcohres aparecía primero entre las nubes pero se había levantado una brisa cuyo sopro sentía en mi rostro con ella tras las colinas las nubes se separaron como un telón que se corre al mismo tiempo los cipreses de la cúspide parecieron de un solo impulso en el azul repentinamente descubierto con ellos toda la colina y el paisaje de olivares y de piedras subieron lentamente otras nubes vinieron y la colina volvió a bajar con sus cipreses y sus casas luego de nuevo y en lontananza sobre otros alcohres cada vez más borrosos la misma brisa que abría aquí los gruesos pliegues de las nubes la cerraba allá en esta gran respiración del mundo el mismo soplo se exhalaba unos segundos de distancia y repetía de tiempo en tiempo el tema en piedra y el aire de una fuga de la escalera del mundo cada vez el tema disminuía en un tono siguiéndolo un poco más lejos me calmaba un poco más y llegado al término de esa perspectiva sensible el corazón abrazaba de una ojeada la evasión de colinas respirando al unísono y con ella algo como el canto de la tierra entera yo sabía que millones de ojos habían contemplado este paisaje que para mí era como la primera sonrisa del cielo me sacaba fuera de mí en el sentido profundo del término me aseguraba que sin mi amor y ese hermoso grito de piedra todo era inútil el mundo es bello y fuera de él no hay salvación la gran verdad que pacientemente me enseñaba es que el espíritu nada es ni nada siquiera el corazón y que la piedra calentada por el sol o el ciprés que el descubierto cielo engrandece limitan el único universo en que tener razón cobra un sentido la naturaleza sin hombres y este mundo me anula me lleva hasta el extremo me niega sin cólera en la noche que caía sobre la campiña florentina me encaminaba hacia una sabiduría en la que ya todo estaba conquistado si no me hubiesen venido las lágrimas a los ojos y el largo sollozo de poesía que me hinchía no me hubiese hecho olvidar la verdad del mundo en este balanceo debiera detenerme singular instante en que la espiritualidad repudia la moral en que la felicidad nace de la ausencia de esperanza en que el espíritu encuentra su razón en el cuerpo si es cierto que toda verdad lleva consigo su amargura lo es también que toda negación contiene una floración de sí y este canto de amor sin esperanza que nace de la contemplación puede figurar también la más eficaz de las reglas de acción al salir del sepulcro el cristo resurrecto de pietro de la francesca no tiene mirada de hombre en su rostro no se pinta nada dichoso sino sino solamente una grandeza uraña y sin alma que no puedo dejar de tomar por una resolución de vivir pues el sabio como el idiota expresa poco este retorno me encanta pero le debo esta lección a Italia o la extraje de mi corazón sin duda fue allí donde se me apareció pero es que Italia como otros lugares privilegiados me ofrece el espectáculo de una belleza en la que sin embargo mueren los hombres también aquí la verdad debe podrirse y qué cosa más exaltante aunque la desee qué tengo yo que hacer con una verdad que no haya de podrirse no está hecha a mi medida y amarla sería una falsa apariencia rara vez se comprende que jamás es por desesperación que un hombre abandona lo que constituía su vida las calaveradas a las desesperaciones conducen hacia otras vidas y sólo indican un tembloroso apego a las lecciones de la tierra pero puede suceder que en cierto grado de lucidez un hombre sienta su corazón cerrado y sin rebelión ni reivindicación vuelva a la espalda a lo que hasta entonces tomara por su vida quiero decir su agitación si Rin Baud termina en Abyssinia sin haber escrito una línea siquiera no es por gusto de la aventura ni por renunciamiento de escritor es porque así es y porque en determinado punto de la conciencia se acaba de admitir que todos nosotros nos esforzamos por no comprender según nuestra vocación bien se entiende que aquí se trata de emprender la geografía de cierto desierto pero este singular desierto sólo es sensible a quienes son capaces de vivir en él sin engañar jamás su sed es entonces y sólo entonces cuando se puebla con las aguas vivas de la felicidad al alcance de mi mano en el jardín bóboli pendían enormes higos dorados cuya entrebierta carne dejaba escurrir un espeso albíbar de la leve colina a los jugosos frutos de la secreta fraternidad que concertaba el mundo alambre que me movía hacia la anaranjada carne pendiente sobre mi mano deduje el balanceo que lleva a ciertos hombres del accesis al goce y del despojo a la profusión en la voluptuosidad admiraba admiro este vínculo que une al hombre al mundo ese doble reflejo en el que mi corazón puede intervenir y dictar su dicha hasta un límite preciso en que el mundo puede entonces completarla o destruirla Florencia uno de los pocos lugares de Europa en que comprendí que el seno de mi rebeldía dormía un consentimiento en su cielo mezclado de lágrimas y sol aprendí a consentir a la tierra y a arder en la llama sombría de sus fiestas experimentaba pero qué palabra qué desmesura cómo consagrar el acuerdo del amor y la rebeldía la tierra en este gran templo desertado por los dioses todos mis ídolos tienen los pies de barro fin en este gran templo